Y mire usted, el Colegio Real Victoria celebró su festival navideño. El espíritu de la Navidad se vivió en la comunidad educativa del Colegio Real Victoria. El festival navidad 2019 tuvo la participación de alumnos de los tres niveles educativos, primaria, secundaria y bachillerato, quienes interpretaron bailes, cantos y pusieron su talento actoral en escena. Así el Colegio Real Victoria celebró la Navidad. Pues hemos disfrutado con todos nuestros sentidos esta magnífica convivencia en unión, no sólo como comunidad educativa, sino como la gran familia CRB que somos todos. Ha sido visualizado para fomentar en cada uno de nuestros alumnos, sus hijos, la cultura del altruismo. Y que en esta época no sólo prevalezca el adorno y la fiesta, sino lo que se destaque sea el trabajo de cada uno en favor de quien lo necesite. El festival de Navidad que se realizó en su unidad deportiva fue un evento con causa para ayudar a un alumno del colegio que sufre una complicada enfermedad. Para mí es mantener el espíritu y recordar también, brindar amor, porque por ejemplo lo que se recaude aquí se va a donar a nuestro compañero, entonces pues está bien. A mí me pareció muy bonito porque aparte de presentar un número, aparte de pues lucir, convivimos con nuestras familias. Y a mi comunidad le agradezco que pasamos un buen rato juntos y nos volvimos más unidos y colaboramos juntos. Y a mi comunidad le agradezco que pasamos un buen rato juntos.